Estamos llegando al 16 de agosto, dos años de gobierno. Donde quiera que se va, es la ilusión de que se van a realizar obras. Bueno, lo primero que se dijo fue la construcción de una carretera que llevaría de Santiago a Puerto Plata, empezando el gobierno. La carretera de Lamba. Han pasado dos años, ya aquí se habla de la carretera de Lamba. Llevaron al actor de cine, el BIN, Dísela, Puerto Plata. Anunciaron la construcción de un estudio de cine. Ahí nos han puesto el primer bloco. Va a las provincias a anunciar la construcción de extensiones de la UAS. No ha empezado la construcción de la primera. A diferencia de nosotros, que hicimos la extensión de la UAS en Santiago, en Puerto Plata, en Mao, en Náhuatl, en Higüey, encima de la gran, no ha empezado la construcción de la UAS en la capital en beneficio de los más de 400.000 clientes del pueblo dominicano que van a la universidad pública, la universidad del pueblo, la universidad autónoma de Santiago Domingo. Aquello dice, nosotros lo hacemos. ¡Muchas y chasas! 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 ¡Muchas y chas!